¿Cómo te va? Qué bueno poderte saludar. Muchas gracias por venir. Pues yo soy el cocinero y el gozador hoy día, chileno Álvaro Barrienton Montero y estás acá porque quieres aprender muchos, pero muchos secretos para que puedas disfrutar del mejor Pisco Sour en casa. Mira por favor esta maravilla, tiene textura de leche con plátano. Quédate por favor que estoy seguro que se te va a hacer agua a la boca de principio a fin. Para que usted sepa, Pisco es la denominación de un aguardiente de uvas producido en Perú y en Chile y elaborado fundamentalmente mediante la destilación del producto de la vid, pero obviamente sin la prolongada crianza en barrigas de madera. Eso es el Pisco y frente a usted muchos sabores, muchos colores, muchos aromas y también mucho, pero mucho trabajo. Yo hoy día voy a trabajar con estas dos alternativas. Este programa no tiene ni un auspicio. Aquí podrían haber 50 etiquetas más. Yo tan solo estoy mostrando las que a mí más me gustan y aunque usted no lo crea, las que estaban ahí guardaditas en el refrigerador de la casa. Cuando yo era chico, en la década del 80, el Pisco Sour en Chile, en mi país, se preparaba solo con esta variedad de limones que tenemos acá. Y luego, cuando aprendimos también de nuestros hermanos peruanos, nos dimos cuenta que ellos utilizaban esta variedad de limón. Desde mi punto de vista, con ambos queda delicioso y es totalmente distinto. Probablemente a ti te va a gustar más con uno o con otro, pero prueba. Sé tu propio alquimista. Que nadie te diga que de una manera queda mejor que con otro. Incluso puedes mezclar ambas variedades. ¿Qué pasa si a mí no me gusta el azúcar? ¿Puedo endulzarlo con miel? Claro, un poquito, pero no solo con miel porque hay lo contrario. Modificamos demasiado el sabor y tiende a prevalecer por sobre el sabor del pisco e incluso por sobre el sabor del jugo de limón. Entonces, hoy día te voy a enseñar a hacer tu propio jarabe de goma, por supuesto. Y te voy a enseñar a prepararlo de una manera que probablemente tú no sabes. Porque si no tienes termómetro, no te preocupes. Hoy en juguera vas a aprender a hacerlo de manera simple, infalible y sin ni un solo secreto. Parta pesando usted un kilo de azúcar blanca. No es azúcar rubia ni tampoco azúcar flor. Disponga ese kilo de azúcar en el vaso de la juguera impecable. A este kilo de azúcar usted le va a agregar ahora medio litro de agua. Comienza a trabajar en velocidad media. Coloque un temporizador de exactos ocho minutos. Tiempo transcurrido y aquí estamos. Ni un solo cristal de azúcar. Usted hizo otras cosas mientras esto se preparaba. Usted lo va a trasvasijar a un envase de vidrio. Y sabe que esto muy frío y bien tapado en el refrigerador sabe cuánto tiempo le va a durar sin ningún problema hasta un año. Aquí tiene el mejor jarabe de goma y hecho por sus propias manos. El pecado capital del pisco sour es que no esté frío. Nunca es suficiente el frío para un buen pisco sour. Debe estar muy 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 helado. Los que más saben dicen que era un pisco sour que esté tan helado que hasta que me llegue a resfriar. E incluso muchos muchos que saben mucho sobre pisco sour mantienen las botellas de pisco en el congelador para que todo 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 se mantenga con esa temperatura que uno necesita. Incluso mantienen hasta los vasos en el refrigerador. Y aquí está el hielo. Hielo compacto. No ese hielo partido que se deshace muy fácilmente. Incluso si usted tiene la posibilidad ojalá pueda hacer sus propios hielos con agua filtrada. Quinto ingrediente fundamental también el huevo. Pero sólo su clara. Aquí obviamente está el tema de la contaminación y acá la ciencia nos ha permitido cierto que tengamos hoy día a nuestra disposición la albúmina en polvo. La clara de huevo pasteurizada en polvo. Y es sensacional porque dura cualquier cantidad. Nos facilita el tiempo al momento de elaborarlo. Se vende prácticamente en todos lados. Googleelo ahí. A usted lo va a georreferenciar y va a encontrar inmediatamente la albúmina en polvo. Y el sexto ingrediente. El angostura. Este bitter aromático que es espectacular y que permite que haya un aroma distinto cierto al momento que tú vas con el pisco sour a boca y no sientes el aroma al huevo. Esto es sencillamente maravilloso. Su nombre se debe a que originalmente se fabricó en angostura ciudad que desde el año 1846 cambió su nombre a ciudad de olívar precisamente en Venezuela. Hoy se fabrica en otros lados. Este precisamente es de Trinidad y Tobago. Y los juguetes. Pues todos estos juguetes que te permiten mostrar la preparación de un pisco sour. Ahora bien, si no los tienes, no te preocupes. Pues basta y sobra una buena juguera. Y para que no se confunde, y por si por ahí lo lee también, la medida internacional para referirse a las medidas, cierto valga la redundancia, es la onza. ¿Cuánto es una onza? Exactamente 28,35 mililitros. Pero no se complique. Redondéle usted en 30. Y existen estos, que son una maravilla. Estos van guardándose y se heredan de generación en generación. Una onza, dos onzas. Y hay de distintas medidas. Pero si usted no tiene nada de eso, ¿sabía usted que en la tapa de la juguera, precisamente esto que viene aquí, es un medidor de onza. La tapita de la juguera, ahí está, clarito. Una onza, dos onzas. 30 centímetros cúbicos, 60 centímetros cúbicos. Vamos a preparar nuestro primer pisco sour. Ojalá exprima su jugo de limón lo más cerca del momento de la elaboración. Fíltrelo muy bien porque las pepas son enemigas del sabor. Lo mismo con el limón sutil. Partimos entonces. Primer pisco sour en juguera. Vas a ver lo perfecto que te va a quedar. Primero, tres onzas de pisco. Una, dos y tres. Una onza de jugo de limón. Una onza de jarabe de goma. Una pizca de albúmina en polvo o bien la clara de un huevo. Ahora lo que necesitamos es enfriar. Lo puedes hacer enfriándolo en paralelo como lo vamos a hacer ahora agregando algunos cubos de hielos en un recipiente que tú puedas revolver de esta manera y luego revolver rápidamente como lo estamos haciendo en este momento. Y luego muy frío a la copa. Dos gotitas de angostura. ¿Viste su color? Así queda cremoso y muy muy frío. Salud por ti con el primer pisco sour. Ah, qué delicia. Lo mismo puedes hacer pero en tu coctelera. Repetimos las proporciones. Tres onzas de pisco. Una onza de jugo de limón. Y una onza de jarabe de goma. Albúmina en polvo o clara de huevo. Luego cerramos y primero batimos. Mezclamos pero en seco. Aún sin hielo. Al cabo de un minuto sabemos que nuestra mezcla ya está hecha y muy espumosa. Ahora enfriamos. Ahí suenan los hielos. Destapamos y nos vamos a la copa. Como usted pudo ver, en esta receta nosotros no trituramos el hielo. Y eso tiene una gran, gran, gran ventaja. Al menos en esta receta. Y es que nosotros no diluimos el sabor de los ingredientes y obtenemos un pisco sour de extraordinaria calidad. Donde la mitad no es solo hielo y agua. Pero en esta receta hay mucha gente a la que le encanta y en las casas al menos es una de las que más se hace. Pisco sour en juguera donde todo va en un tiempo. Repetimos las cantidades. Tres onzas de pisco. Y aquí agregamos el hielo. Dependiendo de la cantidad calcula generalmente que por un pisco sour son dos cubos de hielo de tamaño normal o bien tres cubos de hielo si es que son un poquito más pequeños. ¡A trabajar! ¿Y por qué gusta tanto este pisco sour en las casas y a mucha gente? Porque este sí que queda frío. Este sí que queda heladito. Y si se da cuenta, el aspecto es prácticamente el mismo. Mire por favor qué maravilla. ¡Seguimos! ¡Ay qué cosa más rica! Y esta última versión que le traigo de regalo yo sé que también le va a gustar mucho. El granizado. Ese que viene prácticamente congelado. ¡Repetimos! Y aquí hielo. Mucho hielo entre el doble y el triple en relación a la cantidad de líquido. Rápidamente a trabajar a la juguera. Mira por favor esta maravilla. Acércate y ve como cae. Para ustedes un verdadero granizado de pisco sour que hoy día está de moda en muchos pero muchos lados. Ahora ya lo sabes hacer. ¿Le gustó? ¿Cómo lo pasó? Yo sé que bien. Ahora tan solo le toca a usted escoger las mezclas. Vaya jugando. Transformese en un alquimista del pisco sour. Y acuérdese lo mismo que le dije al principio. Aléjese de las peleas y disfrútenlos todos. Si está en Perú, ¡salud por el pisco sour en Perú! Y si está en Chile, ¡salud por el pisco sour en Chile! Muchas, pero muchas gracias por todo. Aquí tendré que quedarme sufriendo por usted. Espero que este fin de semana todo el mundo esté disfrutando de un maravilloso pisco sour hecho. Miren, ya se me enredó la lengua. ¡Hecho por usted! ¡Salud! Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? ¿Te parece que este es el que me va a hacer? ¡Salud! ¿Me lo puedo tomar todo, Jesúsito? ¡Sí! Muchas gracias. Me voy a sentar. Ay, a corte, por favor. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!